Santo es Santo Los cielos y la tierra están llenos de ti Los cielos y la tierra están llenos de ti Oh sana en el cielo, oh sana Oh sana en el cielo, oh sana Santo es Santo, Santo es Santo Santo es Santo, Santo es Santo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo, oh sana Oh sana en el cielo, oh sana Santo es Santo, Santo es Santo Santo es Santo, Santo es Santo Santo es Santo, ya ves el bajo Amén 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 Amén